La guía señalización UNAL corresponde a los lineamientos estratégicos de la política de comunicaciones UNAL, definir y generar una institucionalidad de la comunicación de carácter nacional y corporativo. La señalización es un aspecto importante del habitar de los espacios y del vivir de la comunidad. Además de todo, la parte funcional que tiene que ver con el recorrido, con el vivir los espacios, con el obtener información preventiva de datos, en fin, es también parte importante de la identidad visual de los espacios mismos y de la institución. En la universidad por tradición, en todas las organizaciones, el tener, el dar una necesaria información de demarcación, de orientación, pues es algo que se hace y muchas veces se genera de manera espontánea. Digamos que cada sede, cada facultad lo venía haciendo y atendiendo esa necesidad según sus criterios. Y ya de hecho había un reclamo muy generalizado en tener una serie de lineamientos. Esta guía atiende justamente este reclamo, se hizo un trabajo muy juicioso de estudios de cómo el tema incluso forma parte hoy también de un sistema complejo donde también incluso se insertan medios digitales y otras maneras de navegar el territorio. Esta guía se construye con el propósito principal de facilitar la toma de decisiones tanto en el diseño como en la implementación de sistemas de señalización eficientes y usables, impulsando el correcto uso de los elementos de identidad visual como principio unificador de la institución. Este proyecto aborda diferentes variables que iremos exponiendo con la colaboración del equipo de profesionales, profesores, estudiantes y egresados que se conformó para llevar a cabo este importante proceso de planeación y ejecución. En un contexto como el de la Universidad Nacional, desarrollar una guía de señalización es un proyecto de una alta complejidad. Tiene que ver con que la universidad captura personas que tienen que ver con que vienen de diferentes lugares del país y además con que la universidad tiene sedes en diferentes lugares del territorio. Esto hace que haya variedad de climas, pero también variedad de idiosincrasias, de tradiciones. Rápidamente nos dimos cuenta que iba a ser muy difícil en un solo proyecto desarrollar señales que pudieran ser aplicables a todos esos espacios. Entonces lo que decidimos fue pensar en un enfoque más procedimental, más progresivo, digamos. Y esta guía de señalización busca elaborar sobre esa complejidad, digamos, reconocerla y saber que es un proyecto que se desarrolla en el tiempo. Está pensada para que pueda tener un carácter evolutivo y en lo posible participativo. Juntos construimos la imagen UNAL. Música 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 Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación. Música Música